Todos tienen la varita mágica. Si yo te dijera la cantidad de gente que desde soy niña me ha dicho es que yo, 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 yo puedo, yo hago, yo te pongo aquí, te doy esto, te doy lo otro y al final puras pagas. Ahí sí te hablaron pagas. Ay, un montón. Nunca, nunca se quita eso. Entonces uno tiene que mantenerse en su centro y en tu esencia. Los grandes artistas son grandes porque se mantuvieron en su esencia aunque les dijeran que no iba a funcionar. Y de alguna manera la gente va a conectar más contigo por quien sos y no por un papel que estás jugando o poniendo cuando sos real.